Se da la partida del clásico Gustavo Luna Vertis Inmediatamente toma la punta distinguida En el segundo lugar se ubica por dentro Galia Cisalpina En el tercer puesto Se ubica Aston Baby Luego la Dona Vela Más atrás correchado Fax Están en el poste de los últimos 600 Y es distinguida la que marcha en la delantera Segunda Galia Cisalpina En el tercer puesto Aston Baby En el cuarto lugar Chavo Fax En el quinto puesto la Dona Vela Faltando 300 para la meta Distinguida marcha en la delantera Segunda Galia Cisalpina Tercera la Dona Vela Último 250 Distinguida por fuera y por dentro Galia Cisalpina Último 100 Galia Cisalpina domina Galia Cisalpina quedó en la punta Segunda distinguida Primera Galia Cisalpina Llega a la meta Segunda distinguida Segunda distinguida Tercer Aston Baby Luego remata Bali Más atrás Chavo Fax Gana la sexta el clásico Gustavo Luna Vertis El número uno Galia Cisalpina Con José Montesa Aleluya Cisalpina Aleluya Cisalpina